Yeah, 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 Lunitude, Sayo Quileno, en la biografía, motivando a la IAL Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro que quiero asustarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro que quiero perrearte, perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así no me cabe duda, de que tu estás ten dura, dale mami, mueve tu cintura Que le nos quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso, un poco es andaloso, que tan solo verte me pongo curioso De que pastigame como un grosso, de mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mi, me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro que quiero perrearte, 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 asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, traquetea, sóbetea, piropea Poquetea, me pones mal a mi Dale menea, maiculea, traquetea, sóbetea, piropea Poquetea, eres una bandolera Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro quiero perrearte Y yo, te pierdo sentí Me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro que quiero hacen parte Y yo, te pierdo Sentí Me pones mal a mi, no lo puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte Perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, tra, ye, ye, loon y tu, si no llega Hasta abajo, tra, toma, tra, toma Tra, 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 tra